Que Bonitos Ojos Tienes Que Bonitos Ojos Tienes Que Bonitos Ojos Tienes Que Bonitos Ojos Tienes Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Ojos Tienes Y decirte Ojos Tienes Eres lindos Eres lindos Eres lindos Eres lindos Niña hermosa Niña hermosa Y decirte Ojos Tienes Ojos Tienes Ojos Tienes Ojos Tienes